EVOLUTION Los hombres la jucretean para ver como se la menean Ve como lo mueven ellas, y solo a servir mas bellas Los hombres la jucretean para ver como se la menean Sigan las manos bien alto, quiero ver a todos saltando Ha regresado la cripta para poner esto en algo Sigan las manos bien alto, quiero ver a todos saltando Ha regresado la cripta para poner esto en algo Ve como lo mueven ellas, y solo a servir mas bellas Los hombres la jucretean para ver como se la menean Ve como lo mueven ellas, y solo a servir mas bellas Los hombres la jucretean para ver como se la menean EVOLUTION SA-TI-CHAN-TI nanananananananananana nanananananana esar Evolusión En la disco bailoteo Meclao con fumeteo Bardeo Saciar tus deseos Bailoteo Meclao con fumeteo Bardeo Saciar tus deseos Bailoteo coef tok Ir難ó C master He Si Hasta Bailoteo 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 Por debajo y que azote la batería Vimo bestial que te pone bien matía Suena el timbal, raca, ca, ca, can, can Tocando, tocando, rapa, pamba, pamba, pamba Porque está prendida la azotea Con la jizotea pa' que se entagodotea El juego del cadive, no hay que lo esquive El mundo estero, el reggaeton se vive, no vale Frende, 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 frende Frende, 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 frende Frende, 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 frende Frende, 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 frende Frende, 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 frende